Ciudadano y ciudadana, estoy consternado con ciertas venezolanas, no todos, pero si algunos hitos, unos mamarrachos, unas mamarrachas, que nos vienen a faltar respeto, y no es así. Hoy vengo pacíficamente a dar un discurso para ciertas personas sin que puteada, porque me enteré por ahí que nos dijeron feo, entonces me pregunto yo, ¿por qué vinieron a nuestro país y no se quedaron en Venezuela? Por eso les digo, cojan sus arepas, se las meten en las paredes intestinales del órgano prostático del tímpano del ano, y si te queda alguna duda, tengo que recalcarte que Ecuador es el país sudamericano con las personas con el huevo más grande, y te digo que estamos primero, no segundo, así que cuídate, o te lo mando a guardar, yo venía pacíficamente, pero la verdad estoy hasta los bigotes de que vengan a querernos ver las huevas, un pocotón de desechos fecales, todavía que tienen camello, y eso yo no lo permito, no lo voy a permitir, a dejar que estos mamarrachos vengan acá a decir que somos feos, como ya te lo dije, bájame la bragueta y sácame el cartílago más grande que sobresale de mi entrepierna, y eso te va a dejar engrupida, más que tu arepa, más que tu marido, tienes suerte de que no te he mandado ningún metropolitano, porque carreta que veo, vendedor de agua que veo, me le llevo la huevada, así que tienes suerte, pero hoy, hoy se acaba la huevada, y hoy, les aplico la ley de Alejo, me le llevo toda su huevada, por pendejo, y que quede claro, que conmigo nadie se mete peor, con todos mis compatriotas, porque ya saben que si no, les muestro mi pecho peludo, todos lo conocen, todos saben de lo que hablo, ustedes van a conocer, el verdadero, poder, del pecho peludo, huepunta, y por último, cabe mencionar, cabe recalcar, que esto no es con todos los venezolanos, sino con algunos, unos mamarrachos, que vienen a faltarnos el respeto, que es eso, por eso te digo a ti, que cojas tu arepa, te hagas un sándwich mixto, o un taco, y te lo insertes, en el filamento filantrópico, del océano pacífico, de las regargallas, almorranas, y las hemorroides, que te punzan, el filtro, del nudo de mortadela, así que te quede claro, que para la próxima, vengo, sin condón, sin censura, y tienes suerte, de que no te putié, de que te dije todas las notas, tranquilo, y sin visaje, no te metas con el Ecuador, no te metas, que no te han enseñado modales, chucha a tu madre, que es lo que te pasa, respeta a mi país, respeta a las personas, respeta para que te respeten, así de sencillo, así que tienes suerte, de que no te insulté, y sin emitir una palabra más, yo me despido, con la ley del compadre, nos vemos, pocotón, de concha, de su madre. ¡Suscríbete al canal!